Contacto telefónico con el gerente de la cooperativa de agua potable de Merlo, Rafael Gil Martín. Novedades con respecto a cómo sigue la situación de emergencia hídrica. Situación que en este fin de semana largo trajo bastantes problemas con la rotura de dos bombas de la planta de extracción de agua subterránea. Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va? Un saludo para todos y toda la querida audiencia. Bueno, esperamos que te recuperes pronto. Estás atravesando un cuadro gripal, si no, la idea era que vinieras esta noche aquí en vivo al estudio. Así que, bueno, primero te deseamos pronta mejoría y segundo queríamos consultarte cómo está la situación. Mira, te voy contando por planta y por situación de cada uno de los sitios donde potabilizamos el agua, cada planta. La planta, bueno, hoy justamente creo que llovió un milímetro, no llovió mucho, no llovió nada y me llovió encima porque fui a la toma de agua. Este, por una cuestión de, bueno, charlar con el capataz que está a cargo de la empresa para poder ir coordinando los trabajos que está haciendo y que no nos falte el agua. Y menos en esa planta que es tan chica y demás. Así que lo resolvimos. Justo me agarró la lluvia arriba, en un estado gripal. Pero bueno, ya está, son cosas que pasan. Mira, curiosamente, movimientos que se hicieron ahí y demás están haciendo que se aproveche casi toda el agua del arroyo. Y en estos momentos, hasta ahora, Piena Blanca está habilitada. Es decir, no tenemos corte hasta ahora. Y no lo vamos a hacer hasta en tanto no sea necesario. O sea necesario, mejor dicho. Lo preocupante es el embalse. El embalse está, el agua que entra, entra directamente a la rejilla de la toma que va a la planta de tratamiento. Pasa derecho, no se acumula. Pasa derecho, no se acumula. ¿Cómo? Pasa derecho, el agua no se acumula. Va directamente a la planta potabilizadora. Directamente a la rejilla de la toma que pasa a la planta de Rincón, a la planta grande de Rincón. Así que está preocupante el tema ahí. Y más preocupante, bueno, menos mal que se solucionó el tema de las dos bombas que estaban quemadas en la ED4. Está sobre Carlos Gardel. Y ayer tengo entendido que vino gente de San Luis a reparar o no lo solucionó. Bueno, porque es lo que explico siempre, que la zona centro se abastece de Rincón. Y cuando no tenemos agua en Rincón, desde la estación elevadora 5 con agua de bombeo. Con todas las deficiencias que tiene el sistema de bombeo. Para no ser tan reiterativo, que es complicado. Y justo se nos habían quemado esas... Tengo entendido, no sé si se quemaron las bombas o fue un desperfecto eléctrico. Hacía que no funcionaran. Bueno, Cerro de Oro está cortado. Se cortó. Y acá quiero aclarar algo a nuestros usuarios, a nuestros vecinos. Que por favor no se enojen. Pero es lo que pasa cuando se nos vacían las plantas. Tenemos que cortar. Porque no podemos mandar aire. Cerro de Oro por estos momentos no tiene agua. Claro. Y sucede que estamos sacando unos flyers, unos cartelitos donde informamos sobre los cortes y demás. Pero hay veces que no llegamos a las 8 de la noche, como teníamos programado. Y hemos tenido que cortar a las 4 de la tarde. Es decir, cuando nos quedábamos sin agua. Yo, el tema de los cortes lo mantenemos de 8 hasta 9 o 10 de la mañana en Rincón, la planta chica. Es decir, la zona alta de Rincón. Y esperemos no tener que cortar la zona centro porque este fin de semana casi estuvimos a punto de cortar el agua. En un fin de semana largo, con turistas, con la plaza hotelera bastante ocupada y demás. Que entendemos todos los problemas y contratiempos y discusiones. Inclusive con los turistas tienen que enfrentar a nuestros empresarios hoteleros. Lo entendemos perfectamente. Pero no tenemos agua. Claro. Piedra Blanca, Piedra Blanca, disculpame. No es la materia prima nuestra. Nosotros no generamos el agua. Rafa, Rafael. Que no se genera como recurso natural, pero que está en manos de obras que se deberían hacer mucho más significativas que estas obras. Como para terminar con estos dolores de cabezal mar. 21 a 22. Ahora. Entonces, Cerro de Oro cortado. Piedra Blanca se le da suministro, teniendo en cuenta que el fin de semana la pasaron bastante mal. O sea, ahora no hay corte en Piedra Blanca. Ahora no hay corte en Piedra Blanca. Y zona centro, todo lo que es la zona centro, rincón, todo eso, hay corte. Hay corte porque tenemos que esperar que recupere un poco el embalse. Entonces, la zona centro no va a tener corte porque estamos abasteciendo desde la EB-5. Cortamos, cerramos desde el rincón y abastecemos desde la EB-5. Y no es solamente la zona centro, también más abajo, porque hacemos una serie de bypass para poder conectar con otros barrios. Bien, Rafael. Está todo Merlo sin agua, no, no, nada que ver. Más de la mitad de Merlo tiene agua. Pero lamentablemente Cerro de Oro y Rincón Arriba, que se abastecen de la planta chica de Rincón, estamos sin agua en estos momentos. ¿La situación mañana se regulariza en Cerro de Oro y Rincón, Rafael? ¿Mañana la situación para Cerro de Oro, zona de Rincón que está cortada, se regulariza? Claro, está cortada porque tenemos que recuperarse. Se tienen que llenar las cisternas, los filtros de las cisternas. Entonces, si no cortamos, el agua que está, el poco caudal de agua que entra, se va. Se va, se generan, se pueden generar golpes de arietas, roturas, que de hecho estamos teniendo muchas roturas por estas maniobras que estamos haciendo de cortes. Lo que menos queremos va a ser de cortes, porque eso nos triplica las roturas en las cañerías, en las redes. Y a la cooperativa también se le triplica el costo, el gasto. Claro, así que la mecánica se va a repetir día tras día mientras tanto dura esta situación. Rafael, muchísimas gracias por este contacto, reiteramos que te mejores pronto. Por favor, Esteban, yo recurro a la conciencia de la gente, por favor, no llenen piletas ahora, esperen. Dios quiera que nos ayude con una buena lluvia, porque lo que yo veo hoy no es nada. Pero, por favor, recurramos a la conciencia y a la responsabilidad de utilizarlo solamente, estrictamente, para uso humano. Gracias, Esteban, un saludo para todos. Abrazo grande, muchísimas gracias. Hasta luego, hasta luego. Así estaba la palabra de Rafael Gil Martín, gerente de la cooperativa de Agua Potable de la Villa de Merlo. Últimas novedades en la situación del corte de suministro que viene aplicando la cooperativa en el marco de la emergencia hídrica. Cambiamos ahora.